Hola dueñas y dueños del presente, hoy los saludamos desde el parque Jaime Duque en Cundinamarca. Para llegar al parque Jaime Duque es necesario tomar la salida al norte de la ciudad de Bogotá, únicamente pagamos un peaje y el parque se encuentra ubicado en el kilómetro 34 autopista norte de Tocancipá. Si vas en tu auto propio el parqueadero no tiene ningún costo. Aquí estamos ya en la entrada para el parque, al lado de allá se encuentran las taquillas donde ya reclamamos el brazalete puesto que ayer lo compramos vía internet. Aquí también vemos murales con la representación de las regiones colombianas. ¿Cómo no? Los animales representativos de la fauna colombiana. Por supuesto no puede faltar el colibrí. Una de las aves más hermosas que se pueden encontrar. Vamos a iniciar nuestro primer recorrido en una pequeña reserva natural aquí dentro del parque. Nos cogió la lluvia acá adentro, afortunadamente traje su sonrilla. Y ya está llovido bastante. Encontramos alquiler de bicicleta que tiene un costo de $10,000 pesos cada bicicleta por el día. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos al recorrido del ecotren del parque de Jaime Duque. Entonces vamos a comenzar con el recorrido. La reserva natural ecoparque en Habana. La ecotren es una pequeña historia bastante rápida. Es próximamente unos 7 años que ustedes tienen aquí. Toda esta reserva natural no es lo que tienen actualmente. Esa plantilla. Donde las diferentes personas, entidades, participantes y posibles los visitantes han venido poniendo su granito de arena en todo este proceso. Con las personas que vivimos allá. Esa hay bosque tan joven. Esa es el bosque. Al igual que en la mano de Dios, también es una característica bastante escoso del que tiene el Guayacán. Es que era bastante, bastante importante para los muestros. Acabamos de hacer un pequeño recorrido en el tren tractor que acabamos de ver. Hay un tema muy interesante y es que el parque, dentro de su gran extensión, está realizando siembras de árboles. El guía decía que inicialmente se habían avistado unas 20 especies de aves y después de realizar la siembra y que comenzaran a crecer los árboles aumentó a 120. Esto nos hace de ver la importancia que tienen los árboles para evitar que las aves sigan migrando a otros lados o que inclusive se sigan extinguiendo como hasta ahora ha sucedido. Nuestro segundo recorrido va a ser el Museo Aeroespacial. Aquí encontramos una réplica de la manera en que un avión en pleno vuelo puede ser abastecido de gasolina por parte de otro avión. El Museo Aeroespacial se encuentra dentro de las instalaciones del Parque Jaime Duque. Sin embargo, en la página web del museo se informa que el ingreso es gratuito por si alguien quiere ir solamente al Museo Aeroespacial. El cual cuenta con 33 aeronaves de exhibición y cuenta la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. Al hacer el recorrido por este museo queda uno fascinado al encontrarse con estas aeronaves de gran tamaño y nos obliga a preguntarnos respecto a la ingeniería que está detrás de cada una de ellas y que permite que se pueda elevar por los cielos para transportar a los militares de nuestro país. Además de las aeronaves, se podrán encontrar apartados de la historia de la aviación en Colombia y algunos motores que usan estas aeronaves para poder volar. En la descripción de este video dejaremos los vínculos de algunos de los motores que se están mostrando en el museo. El Parque Jaime Duque cuenta con 48 atracciones y una extensión de 200 hectáreas en las que encontramos una manera diferente de aprender, de manera muy práctica, el cuidado de la naturaleza, los seres vivos y sobre todo la historia de nuestro país y del mundo. Especializados en el cuidado de la naturaleza y en prácticas ecosaludables. Debido a su gran extensión, es recomendable que lleves tenis, ya que debes caminar mucho de una atracción a otra. Estamos en una de las réplicas de las siete maravillas del mundo antiguo, el Tak Mahal. Esta es una de las réplicas más llamativas del Parque Jaime Duque debido a su imponente estructura y gran tamaño. En la imponente réplica del Tak Mahal encontramos réplicas de obras de arte las cuales han sido muy reconocidas a través de la historia. En los diferentes niveles también hay diferentes exposiciones a las cuales ingresamos. En el primer piso, el museo de Jaime Duque, donde cuenta la historia de la aviación colombiana, la biografía de Jaime Duque, y también de lo que lo inspiró a llevar a construir este parque de manera desinteresada y para dejar un legado en nuestro país. Encontramos allí una historia muy inspiradora de arduo trabajo y dedicación. Después de haber entrado al museo de Jaime Duque entendimos que muchas de estas réplicas que vemos en este lugar es porque él quería compartir con nosotros los colombianos, todas las maravillas que se encontraban alrededor del mundo. En el segundo piso, una exposición de pintura en la cual narraban la historia en la época de la independencia en Colombia. En el segundo piso, una exposición de pintura en la cual narraban la historia en la época de la independencia en Colombia. Y en el tercer piso, una exposición pensada para niños en la cual hay unas esculturas de insectos y uno que otro insecto de verdad. El parque tiene 39 años. Sin embargo, siendo esta mi tercera visita, identifiqué que habían exposiciones que habían cambiado, demostrando así el interés de los administradores para que siempre sea novedoso. Bueno, aquí vamos ya a unas réplicas que hay de unos barcos. Este es el pergantín independiente de la Armada Nacional Colombiana, el cual nos muestra la manera en que vivían los marinos en la época de la colonia. Como lo podemos notar, encontramos una fila de cañones al lado y lado del navío y de igual manera podemos apreciar que se encuentra muy bien conservado. Ojalá se puedan animar para venir a este hermoso lugar. Realmente tiene mucha información histórica, mucha información de cultura general. Hay muchas cosas importantes, muchas cosas llamativas. El parque tiene varios detalles, como por ejemplo, la entrada a una de las atracciones en la zona de Puerto Caribe, que representa la ciudad amurallada de Cartagena. El destructor ARC Córdoba es una nave que hizo parte de la Armada Nacional en la década de 1960. Este navío se encuentra muy bien conservado y sus partes se encuentran acondicionadas de manera didáctica para que las personas podamos recorrerlos sin ningún tipo de riesgo a nuestra seguridad. El agua en el que se encuentran estos navíos tiene unos motores los cuales hacen que el agua tenga movimiento y al estar encima de la plataforma pareciera que el barco se está moviendo. El parque cuenta con zoológico. Únicamente ingresamos a la parte de los reptiles, puesto que no estamos de acuerdo con los zoológicos adicional a esto. Como lo podemos ver en el video, en una de las jaulas se encontraba un felino bastante estresado. Los únicos animales que vimos libres por el parque fueron los pavos reales y algunos patos. Cabe aclarar que en la primera parte que visitamos de la Reserva Natural, había aves y otras especies como ranas que se encontraban en este hábitat. El parque también cuenta con atracciones mecánicas para niños e inclusive para adultos. La Reserva Natural Este es el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Construida entre los años 303 y 292 a.C. Nuestra última visita fue a una exposición donde se encuentran unas réplicas de las siete maravillas del mundo antiguo. El parque se dio a conocer también por estas exposiciones y sobre todo por el coloso de rodas que encontramos en la entrada de esta parte del parque. Esta es la réplica de los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Estos estilos Blanco con nuestros últimos alientos visitamos el museo del hombre una larga exposición donde hay varias escenografías que muestran los diferentes tipos de evolución no solamente de la tierra sino también humana y las diferentes civilizaciones que existieron a través de la historia y de las cuales hay vestigios para poder hacer esta exposición a ustedes muchas gracias por ver este vídeo motívense a venir hasta este hermoso lugar y vengan con mucho tiempo ya que a nosotros nos hizo falta para recorrer aún algunos otros lugares suscríbanse para apoyarnos en nuestros contenidos y déjenos en los comentarios que otro lugar les gustaría conocer junto con nosotros y